al coordinador de los diputados del PRI, Francisco Cienfuegos, a quien saludo con mucho gusto, diputado. ¿Cómo está? Buen día. Muy buenos días, César. Con gusto saludarte a ti y a todos los que nos están escuchando esta mañana. Gusto saludarlo. También platicar de este tema de emergencias y de presión también, me queda claro, con muchas situaciones que engloban a la pandemia, pero una de ellas es el cobro de cuotas escolares en instituciones privadas. Los padres de familia denuncian que les están cobrando incluso cosas que no van a utilizar, diputado. Pues, ¿cómo ves, César? La verdad es que, mira, ya es impactante el que la autoridad haya declarado que el inicio del periodo escolar será de manera virtual. Y después de que se da este anuncio, las escuelas privadas empiezan a cobrar cuotas, a exigir uniformes nuevos, paquetes de útiles escolares y en algunos casos hasta cuotas deportivas, como si los alumnos siguieran en la clase normal. Yo creo que no se han dado cuenta que desde el mes de marzo que inició esta crisis a la fecha se han perdido más de 100 mil empleos. Es decir, hoy 100 mil nobulioneses no tienen empleo. que hay micro, pequeñas y medianas empresas que ya cerraron producto de esta crisis o las que están abiertas están implementando estrategias para poder sobrevivir. Tienen ingresos muy, muy por debajo de lo que tenían el año pasado y aún así hay escuelas privadas que ven la tempestad y no se ponen del lado de la gente. ¿Qué vamos a salir adelante? Yo creo que sí, pero tenemos que ser solidarios, tenemos que ser empáticos, tenemos que ponernos en los pies del prójimo y entre todos echarnos la mano. Y esta sin duda es una medida muy alejada de poder ser empáticos y solidarios entre los regiomontanos. ¿Para qué es lo que sí se puede hacer para evitar? Pues esto hay que llamarle con todas sus letras, es un abuso. Cobrar cosas que no se están utilizando, uniformes que no es necesario ni portar, hombre, con los uniformes del ciclo escolar pasado es más que suficiente si las clases van a ser a distancia. ¿Qué es lo que sí se puede hacer? ¿Qué es lo que se está haciendo en este momento para apoyar a los padres de familia con cuotas escolares abusivas con todas sus letras? Mira, nosotros le hicimos un llamado y presentamos una queja ante la Profeco. La Procuraduría Federal del Consumidor es quien puede tomar acciones y que se haga valer la ley. Hay un acuerdo ya que existe desde hace mucho tiempo en el que se le prohíbe a las instituciones el poder exigir este tipo de cuotas o de compras en situaciones de crisis como la que estamos viviendo. Yo esperaría, César, más aún que la Profeco tome acciones, que las escuelas privadas se solidaricen con los regiomontanos, que sepan que no son momentos ahorita de hacer este tipo de cobros y que se pongan del lado de la gente. El padre de familia que está viendo cómo puede pagar el estudio de su hijo, cómo poder tener la infraestructura incluso, ya sea el televisor o ya sea una computadora, para poder tener la clase de manera virtual, más que preocuparse por estar pagando paquetes de útiles escolares, uniformes o cuotas deportivas, cuando no se están utilizando. Estamos platicando con el coordinador de los diputados del PRI en el Congreso del Estado, el diputado Francisco Cienfuegos, sobre el tema de las cuotas escolares, sobre todo en colegios particulares, en instituciones privadas. Estamos a dos semanas ya prácticamente del inicio del ciclo. ¿Han tenido algún acercamiento con estas escuelas o ellos se han acercado con ustedes al Congreso del Estado para atender también esta petición ciudadana? Los que se han acercado son los ciudadanos que han sido afectados. Recordemos que nuestra labor es replicar la voz de la ciudadanía en la queja de la ciudadanía y en este caso nosotros estamos atendiendo quejas de ciudadanos que nos hacen ver que los institutos privados, que las escuelas privadas, pues están haciendo este tipo de cobros que son abusivos, que no son acorde a la situación que está viviendo no únicamente Monterrey, Nuevo León, sino todo México y muchos países del mundo. Entonces nosotros estamos esperando esa solidaridad por parte de las escuelas privadas. Esperemos que recapaciten. Hay muchos los paquetes de útiles escolares. Si no se usaron en todo el segundo periodo del año pasado, todo lo que va en este año se pueden reutilizar. Los libros se pueden reutilizar, los informes no son necesarios. Creo que hay que eliminar todo ese tipo de cuotas y más aún exigir descuentos en las cuotas normales, no únicamente hacer el cobro ordinario, sino que se puedan reducir en más de un 50%. En el entendimiento que también se va a reducir el número de servicios que estén utilizando tanto alumnos como padres de familia. Ahora, ¿qué va a pasar más allá del tema de solidaridad, que me parece muy importante que lo tengan las escuelas privadas? Pero los que digan, ¿sabes qué? A mí la solidaridad no me importa, yo mi negocio primero, porque al final es un negocio. ¿Qué va a pasar con esas escuelas? Se les tiene que sancionar, se les pudiera incluso clausurar. Podría estar en riesgo su permiso o su licencia vigente de impartir clases públicas. Al final del día tienen una concesión de la Secretaría de Educación Pública Federal para estar impartiendo clases y cuando haces abuso a la ley o violas la ley, pues tienes en duda tu licencia para seguir impartiendo educación pública a un sector privado. Entonces, aquí la Procuraduría tendría la facultad de poder sancionar y que se eliminen esos pagos excesivos. La ley puede aplicarse y nosotros vamos a seguir trabajando para que se aplique y que no se cobren estas cuotas. Ahora sí, los que nos están escuchando, César, que están pasando por esta situación, que no dejen de contactarnos. Yo puedo dar mi teléfono para mensajes de WhatsApp, 81-82-53-16-17, o a través de mis redes sociales, Paco Cienfuegos en Facebook o Francisco Cienfuegos en Instagram. Comunicarse con usted o también hacerlo mediante la Profeco, son parte de las opciones que tienen los padres de familia para también recibir un respaldo, un apoyo. Ahorita, como ya lo mencionaba, más de 100 mil empleos perdidos, una cantidad importante de pequeñas y medianas empresas, cerradas reducciones de salarios en muchas empresas también, parte del daño económico que hemos recibido por la pandemia, momentos de solidaridad y empatía, diputado. Gracias, ¿algo más que agregar? Nada más, César, que si también te contactaran a ti, a las redes sociales de ABC, a sus teléfonos, a los tuyos personales, que no dejen de hacernos llegar estos casos abusivos que se están presentando en muchas partes de Nuevo León. Diputado Francisco Cienfuegos, gracias por tomarnos la llamada. Buen día. Muy buenos días. Ahí está el coordinador de los diputados del PRI. Gracias. 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 Gracias.